¡Gracias! ¡Gracias! ¡El Fuego es el para dar el aplauso! ¡Rápidamente lo hicimos! ¡Y eso dice! ¡Una, dos, tres! Es medio lindo de cerveza porque se están tragando estos bichos borrachos. ¡Vamos a hacer foro! ¡Gracias! ¿Suscríbete a Chapa si estuviera en Casper? ¡Esa Héctor es el ganador esa noche! ¡Un aplauso! ¡Una, dos, tres! ¡No, dame eso! ¡Un aplauso para uno que va! ¡Esta es la cuenta de tres y dice! ¡Una, dos, tres! ¡A ver, todos los grabamos! ¡Todos los enemigos! ¡No mames! ¡No mames! ¡A ver, todos los enemigos! ¡A ver, todos los enemigos! ¡Y eso dice! ¡Una, dos, tres! ¡A ver, todos los enemigos! ¡A ver, todos los enemigos! ¡A ver, todos los enemigos! ¡Gracias!